Andrés Manuel López Obrador En tres días más se cumplen 50 años, en esta plaza histórica hacemos el compromiso no utilizar nunca jamás al ejército para reprimir al pueblo de México, afirmó el futuro mandatario en un mítin de la gira del de agradecimiento en la Ciudad de México. Puedes leer, AMLO no expropiará petroleras en México. El político tabasqueño recordó que cesaron militares adscritos al Estado Mayor Presidencial para reprimir a los universitarios en aquel año de las Olimpiadas en México. ¡Que vivan los jóvenes de 1968! gritó el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién fue acompañado por Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Sanadores, Dolores Padierna Luna, vicepresidente Adén San Lázaro, así como otros legisladores de la Asamblea de la Ciudad de México? López Obrador afirmó que ya no habrá durante su gobierno Estado Mayor Presidencial ni tampoco Centro de Investigación y Seguridad Nacional, SISEN.